¿Por qué otra vez nos quedamos sin mundial? Ya son treinta y dos años y ¿cuántos más serán? ¿Por qué? ¿Por qué? Es terrible ya saber que otra vez ya no iremos al mundial Otra vez eliminado, otra vez hay que llorar Otra vez hay que sufrir, ya no vamos